Fue una mala idea Y es que eres experta en eso de ignorarme Si quieres te aplaudo por haberme herido El problema es mío porque lo di todo Y quedame claro que en tu vida soy No hay mucho que hacer en esta situación La mejor solución será sacarte de mi historia Que al cabo tengo muy mala memoria Voy a olvidarte en un par de minutos Dime por qué razón te portas así de insensible No te darán un premio por herirme Y mucho menos ganarás el cielo Dime por qué razón Tienes un corazón de hielo La mejor solución será sacarte de mi historia Que al cabo tengo muy mala memoria Voy a olvidarte en un par de minutos Dime por qué razón Te portas así de insensible No te darán un premio por herirme Y mucho menos ganarás el cielo Y mucho menos ganarás el cielo Dime por qué razón Tienes un corazón de hielo Lilajedad Número Dime por qué razón Dime por qué razón Tratada en unantal Dime por qué razón Gracias.